¡Papá! ¡Posa! ¡Penilebro! ¡Vamos! ¡Upa! De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidar, la cancilla del tiempo El que se quedó de pie poniéndote en tu pecho ¡Posa! No lo veas hoy, y mi teléfono Cuando el sol se va, miro en la ría de la luz Esa nota de mi pago encuentro en tu lugar ¡Vamos! No lo veas hoy, no lo veas hoy, no lo veas hoy Mi voz fue sechó, cuando repartieron De mí no se acuerda el ciclón Nunca lo vieron, que no son De aquí que ya no tienen pepecho ¡Vamos! Soy el olvidar, el mismo que un día Se puso de pie, para ponerle saliva Abriendo hacia el sol, para curar la sedida ¡Astillo! ¡Tierra de olvidados! ¡Tierra de Santiago en el provinciano! ¡Muy sana! Un delira soy, fechando el salario Maestros de pie, cuidando pichones blancos Que madurarán, luminando Santiago ¡Viva los maestros argentinos! ¡Venga! Soy el que quedó en medio de los rayos Cuacho de desviado a un marteguín sementado A un reino de años fueron creciendo mi espada No quiero de más, quiero lo que es mío No quiero de más, quiero lo que es mío Qué grande el duende, por Dios, qué poeta